Estamos muy orgullosos, es nuestro último día, me voy a tomar un atrevimiento, que también lo hice acá, es despedirme de la comunidad, estos ocho años han sido de trabajo muy intenso, con la convicción absoluta de que hay que defender la educación pública libre y gratuita, hay que defenderla no en el discurso, hay que defenderla en los hechos. Creo que lo hicimos, creo que piloteamos una universidad con cuatro años de un gobierno que no tenía en agenda la educación pública, después con dos años de pandemia, con lo difícil que fue, aprender todo de nuevo y empezar a trabajar en pandemia, y hoy estamos entregando, mañana en realidad estamos entregándole a la gestión que viene una universidad que, para los que conocemos el sistema universitario, es motivo de orgullo, que cuando uno va a la SPU o va al ministerio te dicen, che, la universidad usted es una universidad, ordenado en la universidad, en la que se trabaja por la gente, en la que se respeta el trabajo en las paritarias para las definiciones de todos los temas que atañen a docentes y no docentes, si no se toman decisiones arbitrarias. Creo que como despedida lo mejor que nos puede pasar es saber que hicimos en estos ocho años lo que teníamos convencido cuando éramos estudiantes, no olvidarnos de los reclamos que teníamos cuando teníamos 18 o 20 años, recién salió de la dictadura y que hoy podamos entregar a la universidad en estas condiciones, a nosotros nos significa una caricia al alma y espero que la gestión que viene aproveche esa base para poder hacer seguir creciendo la universidad.